La empresa de servicios sociosanitarios Conmanitas, responsable del reparto de comida a domicilio entre personas vulnerables, ha mejorado la prestación de su servicio en Algeciras con nuevos vehículos. Durante la pandemia, Conmanitas tuvo que doblar su trabajo, ya que pasó de atender a una media de unos 30 usuarios a dar cobertura a medio centenar de personas. Como empresa, lo que intentamos siempre es ofrecer los mejores servicios. Damos todo tipo de dietas a todos los usuarios que nos necesiten, hiposódicos, triturados si le hace falta, de urgencias si hace falta. Y con los vehículos isotermados, que tenemos ya tres, intentamos dar el mayor servicio posible. El alcalde ha resaltado el esfuerzo que se está haciendo para dar respuesta a las necesidades que tienen muchos ciudadanos que se han visto agravadas a raíz de la crisis sanitaria. Hemos pasado desgraciadamente de tener 1.700 familias siendo atendidas por servicios sociales o en colaboración las ONGs con servicios sociales del ayuntamiento a 7.000 familias. De 1.700 a 7.000. Eso significa que hace falta más esfuerzo económico, más esfuerzo personal, más esfuerzo de todo el mundo. Pero lo hemos hecho sin subir los impuestos, pero dedicando cada año más a las personas que lo necesitan. Desde el ayuntamiento agradecen la labor fundamental que presta Comanitas durante los 365 días del año. Decir que además una de las mejoras que vienen en este contrato, alcalde, es que siempre se ha ofrecido un número en demasía de lo que son los menús, por si hay una catástrofe, si hay una emergencia, que es lo que pasó durante el COVID, que superan casi los 200 menús que se ofrecen de manera totalmente gratuita, con una respuesta inmediata. Pero lo más importante de todo también es que es un servicio que se presta en los 365 días del año. Y no podemos olvidar que durante Navidad, fin de año, Año Nuevo y los Reyes Magos, les llevamos incluso un menú navideño especial para que ellos también, aunque estén solos, sientan ese espíritu de la Navidad y que tengan también su cena especial. Comanitas está compuesta por profesionales con más de 10 años de experiencia en el ámbito de los servicios sociosanitarios. Gracias.